Las noticias más importantes de este 6 de julio, a continuación en Noticiero LPG. El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas presentaron este jueves ante la Fiscalía General de la República seis avisos de evasión de impuestos y contrabando, que involucran a seis empleados de aduanas, quienes se habrían beneficiado del comercio de mercadería ilícita. Estos casos estarían relacionados con la presentación de información falsa, transferencia de bienes muebles y venta al pormenor de frutas y verduras, venta de cisternas e instalación y mantenimiento de piscinas, elaboración y venta de alimentos. De acuerdo al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, los empleados de aduanas serán procesados por los delitos de contrabando, agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. Con estas acciones, las autoridades buscarían recuperar 10.1 millones de dólares para el fisco. Casi 200 empleados de la Alcaldía de Soyapango han sido despedidos en los últimos meses. Según miembros del Sindicato de Trabajadores de Soyapango, Ovidio Ayala, secretario general de CitraSoya, asegura que aún existen empleados a quienes aún no se les han comenzado a entregar las cuotas de indemnización a las que tienen derecho por el despido realizado. Estos despidos habrían sido realizados vía supresión de plazas. Los demandantes piden a las autoridades del Ministerio de Trabajo solventar esta situación, pues aseguran que no se ha seguido el debido proceso. Wilfredo Hernández Molina, mano derecha del director de centros penales, Osiris Luna, fue capturado el 23 de mayo de 2023 por facilitar la salida de acusados de narcotráfico del penal de Mariona y por permitir el ingreso de familiares a visitarlos. Un reportaje del medio digital El Faro reveló que Hernández junto a otro detenido, Mario Chavarría Ayala, tenían un contacto en centros penales a quien llamaban el maitro y al que habían pagado al menos 10 mil dólares para trasladar uno de los recluidos a un hospital privado, pese a que no padecía ninguna enfermedad. Los documentos del caso revelan que también existían negociaciones para obtener privilegios en la cárcel de Mariona. Wilfredo Hernández era asistente de dirección en centros penales, por el que ha cobrado un sueldo de 2.500 dólares. Usuarios en deuda con ANDA que pidan plan de pago estarán obligados a cambiar de medidor tras una propuesta del órgano ejecutivo para revivir la ley transitoria para la condonación de intereses moratorios y recargo por incumplimiento del pago de deudas provenientes del servicio de agua y alcantarillado. Con esta nueva medida, los usuarios podrán pedir un plan de pagos de hasta tres meses para ponerse al día con sus cuentas. El artículo 6 de la nueva ley a aprobar detalla que en aquellas personas cuyas cuentas se encuentren en suspensión, desconexión normal o red, se hará un cobro en concepto de reconexión, de acuerdo a lo establecido en el pliego tarifario vigente. Este se podrá incluir en el plan de pago, si así lo solicita el usuario, o en el monto total a cancelar. En caso de que ANDA no cuente con medidores disponibles para instalar, será el usuario quien deba adquirir y proporcionar uno, el cual deberá cumplir con los criterios técnicos y de calidad requeridos. En este caso, se aplicará de igual manera el cobro por instalación del medidor. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.